Recuerden, toro de nombre Boquerón, es una rama de la crianza de estos toros y ahí estáis viendo ya la cuerda que se encuentra ya perfectamente preparada para la suelta ya por las calles del municipio. Por este municipio de Gaucín, el recortador... ...y ojo porque aquí se vuelve el toro. Ahí se están viendo como se intenta abrir la puerta en breves momentos para que el toro salga ya por las calles del municipio. Ahí ya está preparado. Qué bonito el toro, ¿eh? Recuerden que esto es un ritual ancestral en el que se vive o se desafía la fuerza de un toro con el hombre. Y hay que recordar, señores, de que aquí no se le maltrata al toro y por eso estamos nosotros siempre todos los años aquí. Es un trato exquisito siempre al toro. Ese es el sitio, lo que hay que hacer es la posición del monzo justo antes de ya entrar ya a salir a las calles del municipio de Gaucín. El toro del toro se mete por sitio equivocado y se puede volver. Hay que tener mucho cuidado porque una fuerza, la fuerza que puede tener un bicho de tantos kilos como este... Como os podéis imaginar. Como estáis viendo que uno intenta rezarcirse de la cuerda. Ahora es la posición de lo que tienen que ser los mozos. Es intentar arrastrarlos como este mozo que estáis viendo ahora mismo. Esa es la posición exacta. Porque arranca el toro y ahora sí coge, coge calle el toro. El toro coge calle. El toro coge calle hacia el municipio. Primera carrera. De Boquerón. Corre bastante, ¿eh? Corre bastante, ¿eh? Ahí se detiene el toro En la plazoleta Esto es una carrera bastante rápida